Yeah, esto es Rema, llevando el evangelio a través de la música El amor que brindó fue sincero, se portaba como un caballero Mientras ella solo jugaba con sus sentimientos y lo aborrecía por dentro Fue causando dolor al adolescente, sin amarle sinceramente Mientras el feliz por verle sin pensar que lo dejaría ausente Sin pensar que lo dejaría ausente Porque fue mi destino de conocerte y enamorarme de ti Fue la historia que nunca fue contada, fue inspirada en mi vida Que de adolescente salí sin pensar que me encontraría El amor que casi me mataría, fue por buscar amor donde no lo había Quise frenar ya no podía, porque en su belleza me confundía Sin saberlo a que me enfrentaría Causando dolor, tristeza el que me sostenía Causa dolor y angustia cuando uno lo entrega todo Todo lo di por amor, me pagaron con traición Fue el enemigo quien puso piedra de tropiezo Sin escuchar la palabra del eterno Alguien me dijo que me apartara, que solo ella jugaría conmigo Es muy difícil asimilarlo cuando uno está enamorado Sin pensar que me quedaría solitario mi pecado Duele saber que fui una triste realidad Porque tuvo que pasar, yo di siempre lo mejor de mí Todo lo que observé en la relación no fue más que una mentira De esto busco cada día dar solución, una salida Duele sin ser amado porque todo se va de tu lado Duele porque ella dijo amarte mucho más Sin saber que solo fui un pasatiempo Que solo fui un pasatiempo El adolescente aturdido, confundido Buscando ayuda del eterno Dios le dijo aquí estoy Sabes que con amor eterno te he amado Siempre estaré a tu lado aunque no me puedas ver No temas más, el amor es algo emocional Sin conocerme a mí no podrán brindarte amor de verdad Sin conocerme a mí no podrán brindarte amor de verdad El amor que brindó fue sincero Se portaba como un caballero Mientras ella solo jugaba con sus sentimientos Y lo aborrecía por dentro Fue causando dolor al adolescente Sin amarle sinceramente Mientras ser feliz por verle sin pensar que lo dejaría ausente Sin pensar que lo dejaría ausente Dios llegó al adolescente No lo dejó ausente Porque tenía malos pensamientos al no quererse Buscó dar solución hasta que decidió llegar al Señor De esta forma Dios le habló y se tranquilizó Sé que ella no volverá a abullarse de aquel adolescente Porque ahora está con el Omnipotente El amor de Dios es perfecto En él halló lo que no había en ella Desde ese día cambió su perspectiva El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor Queda claro que Dios ama diferente Solamente en él confiaré No desviaré mi fe Por amor que nunca fue Por la mañana es me saber de tu gran amor Porque en ti he puesto mi confianza Señálame el camino que debo seguir Porque en ti elevo mi alma El amor que brindó fue sincero Se portaba como un caballero Mientras ella solo jugaba con sus sentimientos Y lo aborrecía por dentro Fue causando dolor al adolescente Sin amarle sinceramente Mientras él feliz por verle sin pensar que lo dejaría ausente Sin amarle sinceramente Mientras él feliz por verle sin pensar que lo dejaría ausente Sin amarle sinceramente Sin amarle sinceramente Sin amarle sinceramente Sin amarle chehot